y bueno vamos a continuar del piso 50 al 60 como esta mi gente para todos saludos para todos los de latin force en playstation zona segura detectada y del buen clan en computador vamos a ver que pasa hoy ok tenemos que pasar hoy día piso 50 al 60 vamos a ver vamos a seguir con esta que es la mejor que tengo a ver si duramos hasta el 60 con esta parte y nos vamos agente si buscas un desafío bueno saludito ahí a todos los de latin force en el clan playstation y el buen clan en pc saludo para ellos entras en zona segura ok vamos a vamos a iniciar y también vamos a comenzar buena música vamos allá es muy aburrido jugar esto así solo pero nadie lo trae vamos allá vamos allá vamos allá esta es una atmósfera la primera escalera que suba no es difícil wanted sé cómo cambiar un poquito bueno dicho que con este set Y lo que ya fue... ...nada... ...y todo por aquí... ...y todo por aquí... ...y todo por aquí... ...y todo por ahí... ...y todo por aquí... ¡Vamos, Ávamos! ¡Nueve! ¡Vamos, Ávamos! ¡Una által! ¡Suscríbete al canal! 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 Primera muerte en cincuenta y tantos pisos Primera muerte en cincuenta y tantos pisos Esto sí que está pegando Ah, es que es heroico Ok, ya, aquí empieza heroico ya Con razón tan tan duro This is my life, this is our life Ok, papá, aquí es heroico Torreta incineradora relegada Mira, ahora que he matado, cambió Drone atajante, resaleado Donde apadore Codido Ahora que hay enemigos que me ataron, ¡cambiaré a ellos! O sea, que ahora se va a poner más desastre. ¡Suscríbete al canal! 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 Si me animo de molestar, señor, déjese de mirar su cuerpo. Ay, ¿cómo lo que? 20 sierén, cariño. ¿Un lavadura? ¡Usted está desigualdando y está poniendo al gobierno! un hachazo un hachazo pero este set hay que aguantar ah ULL no ¡No hay que verlo! ¡No, no hay que verlo! ¡No! ¡No hay que verlo! ¡No, no hay que verlo! y y y y y y ¡Ah, eso es así! ¡Nasta, esto iría atrás! ¡Bien, esto tardo en esta cara! ¡Ay, manzéme en el viaje! ¡Pero ahí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! El escudo me sube a la posición de una vez plantada ¡Venga! ¡Alargún con este disparo! ¿Dónde se ve, esta? ¡Vamos! ¡Se le sale de ahí! vamos al 53 si se puso un poco mas dificil porque los otros habían sido relativamente mas fácil relativamente mas fácil vamos con ella sin la bomba y el chile de bomba y el enemigo antes de la pinta y el enemigo 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 y la maldita y el enemigo y el enemigo y el enemigo entre las y el enemigo sin Otro tiro más sin la palmo, espero que te guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Torre de arco tiradora renegada. Ya como me van a desactivar la tarjeta. Ya puede, desactivate para que no me pierdas la tarjeta. ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Adiós! ¡Fuerro de V.A.N.T! ¡Oh, mi Dios mío! ¡Adiós! Se ve que me voy a adelantar demasiado. Se me cruzó que fue los otros. Pero no voy a descansar ni uno para atrás. ¡Placas nuevas en el chaleco! ¡Combra, que sueño! ¡Que débil nuevo! ¡No, no, sí! ¡Guau! ¡Está aquí! ¡Vamos! ¡No, no, sí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Que débil nuevo! ¡Suscríbete! 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 ¡Agente de la division en la mira! ¡Necesita apoyo! ¡Suscríbete! un momento más allá, cada vez más difícil, más difícil, más difícil uff, aquí ya está cerca, quítame miren a este cocinero, este es quedado al ataúd mi gordo jajajaja bueno, también lo vendieron como recurso aquí, ¿no? todavía no tenemos balas, no hay balas, no hay balas y aquí tampoco hice, ale hay que hackear, pero no tengo balas así entonces ¡Gracias! 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 ya que hay que ir con el balón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya con esto hay que subir los cerros y ya con el instrumento Lo comienzo ya al interior más rápido Piso despejado vamos al 57 Llegando poquito Ahora supuestamente y cada vez hay menos balas Osea antes era cada dos pisos Primero empezó cada un piso, pero cada dos pisos Ahora ya es casi cada cinco pisos Osea cada vez se está haciendo más Cada vez más difícil Vamos Vamos al 57 Ahora si muero en el 57 No sé dónde me iré a dejar Ya llega subiendo Lo que pasa es que es difícil igual El sasodo igual está luchísimo Mira y aquí no hay, hay hasta la sepa La toda una Está especializada No se me va a dejar Ese es más fácil Osea, que no me distinta Lo que pasa es que lo está pasando Es un 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ¡Para uno, por ver! Quise asegurar la zona, alerta que no se acerde ¡Oh! O sea, que ni meterme para allá porque... Me meto para allá ¡Ya! Ya, aquí me quita... El polvo verde me quita toda la seguridad abajo ¡No! 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 No creo que sigan saliendo... ¡No! 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 Y ya vendría a serlo... ¡No! Necesito que me ayude... ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Una gente necesita apoyo! ¡Pollo! ¡Te necesitan! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos el cabrón! ¡Gracias! ¡Muore! ¡Suscríbete! 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 ¡Te veo, basura! ¡Aww! ¡Aww! ¡Uuuh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver si les gustan mis nubes! ¡Esto es lo que es que me digan! ¡A ver si les gustan mis nubes! ¡Esto es lo que me digan! ¡No te mores! ¡Tengo que recalgar la mierda esta! ¡Joder, joder! ¡No te mores! ¡Ese gilipo que se está encargado! ¡No te mores! ¡No te mores! ¡Lo arrepiamos! ¡Lo arrepiamos! ¡Joder! ¡No te mores! ¡No te mores! ¡No, no, no! De acuerdo, iré por el... Ese montón de basura tiene un oscuro. ¡Sos melipollas! ¿Qué tal? ¡Una armadura del solo a 100! ¡Toma 10! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El otro piso es más difícil que este pero... como decía pasar como está viva con pura protección ¡Gracias! Bueno que... estos son como edificios de oficina ¡Oh! 59 y erótico más encima o heroístico jaja y había los escuderos de mi alcaldesa que son los que más chingan aquí me quedan sólo dos las vamos a guardar por cerca de más Están encargando al tiro ¡No! ¡Aquíbal! ¡Encantar! ¡Renegada! ¡¡Te embajaré! ¿Qué duro? Ahí está... No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coción de riegos y recompensas Bueno, vamos a avianzar el jefe Bueno, ya nos sale el jefe si quedamos... Vamos, ya lo pillamos al lado Lo retiramos, lo retiramos, lo retiramos ¡Suscríbete! 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 Ahí cuando sale el jefe no nos vemos en el momento más rápido porque ya es... un cabrón Además, con el cual, con el cual, con el resto de los músicos como el escudo y... un poco que no fue sale un inocente sale un muchacho sale un muchacho sale un muchacho hay un canadero ¡Nos vemos! ¡Puñeos! ¡Puñeos! ¡Puñeos, puñeos, puñeos! ¡Puñeo, puñeos! ¿está bien? 2 que paco aquí me gt llena de los colegas pero por ahí vas a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ludkie ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Cuál es el que se ve! ¡Te puedo matar! ¡Vamos al sueño de esta rota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Yoohoo! ¡Oh, mi puta! ¡Bien, muchachos! ¡Ese fue piso 50 al 60! ¡Tea, gente! Estás en una zona segura. ¡Si quieres, puedes volver al refugio y descansar! ¡Cuando quieres, puedo volver a dejarte ahí! ¡No hay que empezar de cero! ¡Sería una putada! 60, muchachos. ¡Una pura muerte! ¡Este set es increíble! ¡Este set es increíble! ¡Hay que conseguirlo! ¡Hacer la raid! ¡Conseguirlo y todo! ¡Porque de verdad! ¡Está muy, 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 muy bueno! ¡Uy! ¡Aquí ya está con el 560! ¡Aquí ya se puede ir a casa blanca! ¡Y también hay una cajita aquí! ¡Hay para vender! ¡Ok! ¡Aquí hay una puerta! ¡Aquí supuestamente no hay nada! ¡Pero con el tiempo! ¡Irán a poner recompensa o algo así! ¡Pero bueno! ¡Ese sería por ahora! ¡Ok! ¡Vamos a la casa blanca! ¡Volver a Washington! ¡Y! ¡Ahí sería entonces por ahora! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!